Sagitario 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Sagitario, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de siete cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Sagitario, veremos que te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Sagitario? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a, cómo te hallas espiritualmente. Esta es la carta aparecida, la estrella. Aparecen ilusiones y esperanzas en tu corazón que pueden tener una probabilidad de éxito. Eres una persona cuidadosa, delicada y que guarda mucho la apariencia ante las personas de tu entorno. Posiblemente gozas de una fuerte dosis de intuición, que, si te dejas aconsejar por la misma, te sacará de muchos apuros y te brindará buenas situaciones. Es una magnífica carta para tu cuestión personal que indica que te encuentras a punto de entrar en un buen momento. En relación a, cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, el colgado. Estás actuando de manera forzada. Si lo mismo que estás haciendo ocurriera de manera espontánea, los resultados serían mucho más positivos, pero la negatividad de tus pensamientos hace que se tergiversen los resultados que esperas obtener. Mi consejo es que hagas algún tipo de meditación, que te esfuerces en ver las cosas objetivamente y bajo un prisma positivo. En relación a, cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, el 5 de bastos. Hay una posibilidad de triunfo en ese aspecto emotivo de tu vida con tu pareja, las cosas últimamente parece que han ido algo negativas, pero tú puedes hacer que vuelvan a su cauce normal. Es cuestión de que te pongas a luchar, con fuerza, con ímpetu, tienes la mayoría de bazas a tu favor para ganar. Podría ser que hubiere alguna otra persona que incidiera en la vida de pareja, alguien que esté interesándose en tu compañero y si no actúas bien, te puede arrebatar a esa persona. Pero puedes todavía cambiar la situación. Debes luchar. Esto no quiere decir que no pases malos momentos todavía, incluso algún escándalo. Si no tienes pareja actualmente, la carta indicaría que seguramente existe una persona que te interesa, pero debes luchar, pues otras personas luchan por la misma persona. Es cuestión de que valores si vale la pena, si es que sí, recuerda que puedes vencer. En relación a, cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, el 5 de copas. Tienes ahora vicisitudes económicas debidas a un mal proceso anterior, a un error en tu manera de actuar, de invertir y de gastar. No queda otro remedio que esperar a que termine el ciclo negativo que tampoco parece que vaya a ser demasiado largo. En relación a, cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, haz de pentáculos. Si eres regente de un negocio, la carta indica que te funciona perfectamente y que continuará de la misma manera, y si eres empleado, la carta aparte de su buena información acerca del momento presente, te puede indicar incluso que pronto mejorará aún más tu situación. Si buscas empleo actualmente, lo encuentras pronto, sin duda. En relación a, cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 9 de espadas. Tu salud se encuentra en un momento delicado y todo cuidado es poco. Ten presente tu salud con controles que te ayudarán en el seguimiento de tu estado. En el caso de que te encuentres convalesciente de una enfermedad, el proceso puede complicarse y prolongarse más de lo que esperas. Periodo que se mantiene durante los próximos meses. En relación a, tus deseos. Esta es la carta aparecida, 4 de espadas. Finalmente parece que se presenta este deseo que tanto has esperado. Buena época ahora para recoger el fruto de tu siembra. Cumplimiento de lo que se quiere sin obstáculos. Tranquilidad y bienestar en este sentido es lo que este arcano te da. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, la emperatriz. En respuesta a tu pregunta, podemos asegurarte que en breve habrá suficientes cambios como para provocar un resultado de firmeza en tu espíritu. Si eres hombre, la mujer en la que puedes estar pensando te corresponde. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, el loco. Te tomarás esta situación pasando de todo. Te dejas llevar. No tomes resoluciones ni compromisos. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, la luna. Celos de ti hacia la persona que amas. O celos de ella hacia ti. Ambiente hogareño negativo. Un enemigo interfiere entre tú y la persona que amas. Hipersensibilidad que lleva a discusiones. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, cuatro de copas. Ningún cambio se ve en tu próximo futuro en este aspecto. En tiempo, indefinido, puede variar según las circunstancias que vendrán en las próximas semanas. Respecto a tu duda, no es el momento para encontrar la respuesta. Todo se mantiene igual durante cuatro meses mínimamente. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, la justicia. Un si total a tu pregunta. El trabajo o negocio sigue como hasta ahora. Papeles, temas notariales o de juicios se ven de inmediato, pero con resultado positivo y favorable para ti. Una firma de un contrato importante se halla en preparación. Renovación del contrato de trabajo. Llegar a un acuerdo en las condiciones. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, diez de pentáculos. Si completo a tu pregunta. En tiempo, muy rápido. Recuperación total y feliz. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, siete de oros derecha. No es la mejor época ahora para conseguir lo que deseas, debes esperar un tiempo a un algo largo, las cosas llegarán, pero lentamente. Has de tener más de paciencia. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo sagitario hoy. Sowelu. Fuerza total de vida. Delante de ti tienes una de las más poderosas runas del repertorio vikingo. Te impulsa hacia la realización completa de tu ser, indicándote el camino que deberás seguir siguiendo las instrucciones, y criterios que tu corazón ya se encargará de inspirarte. Podrás ser usada para las acciones más noble y para las menos agradables, esperamos que optes por la primera opción. Generalmente, este doble significado de la runa lo comparten los 24 restantes. Te proporciona la entereza y la totalidad energética del sol para poder actuar en la tarea específica de buscar, y encontrar la totalidad que no es más que lo que llevas en tu interior. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Ábrete a todo aquello que te has estado encerrando tú mismo durante algún tiempo en esa parte de tu vida que ya sabes, pero para conseguirlo tendrás primero que reconocer algo que has estado negando durante bastante tiempo, algo que conoces muy bien y que ha sido lo que te ha estado bloqueando tu progreso, es un reconocimiento de un problema emocional interno que tienes. Al final terminarás admitiéndolo y te desengañarás de ello. Es entonces cuando de este modo recuperarás, y ganarás energía a tu favor para llegar al equilibrio. En general no te des aires de grandeza y actúa con más humildad. Muy posiblemente veas que se te hace necesario alejarte de una determinada situación o incluso de una determinada persona, si es así, hazlo sin dudarlo. Puede haber personas que exijan demasiado de ti, y sean las que apoyan tu bloqueo inconscientemente. Se integrarán en ti nuevas energías, y te abrirá el camino de la totalidad, que debe ser tu objetivo ahora. No olvides que una retirada a tiempo vale más que la permanencia inútil, y poco fructífera en cualquier ámbito de tu vida. Aunque Sowelu no tiene opuesto, habrás de actuar de forma minuciosa y con cierto cuidado. Terminamos hoy Sagitario con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Chantal. Un nuevo romance es inminente, ya sea con un recién llegado o la pasión volverá a encenderse en tu relación actual. Ábrete para dar y recibir amor. Has estado hambriento de más romance, y pasión y tu oración ha sido respondida. Soy un ángel romántico y estoy aquí para ayudarte. El nuevo amor está en camino hacia ti, y puedes abrir la puerta a este romance abriendo tu corazón. Cuanto más acojas el nuevo amor con los brazos abiertos, más romance se pondrá en su camino. Esto también significa que debes expresarse románticamente hacia tu pareja. Sé sincero acerca de tus sentimientos e intenciones y, sobre todo, ama abiertamente a tu pareja como una forma de alentar el flujo de romance para que regrese a ti. Te daré orientación en el camino, y puede involucrar acciones que parecen no estar relacionadas con el amor romántico. Sin embargo, sabrás que soy yo quien te anima a unirte a un gimnasio, inscribirse en una clase vespertina o conocer a un nuevo amigo, por ejemplo. Mi característica distintiva es que creo una sensación muy fuerte en tu corazón y luego lo rodeo de calidez, como si te diera un gran abrazo. Mientras más sigas mi guía, más rápido te llegará el romance. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Sagitario, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.